En homenaje, en general, al amor y en la ciudad, centro comercial, te desea un feliz día y el grupo Tierra Nuestra, de la mano con Sobazar y Onerón, al árbol de mi destino y recuerdo hasta la próxima y que vuelva, que eso se repite y que cada día se va fortaleciendo más. Mil y mil gracias y hasta la próxima. Mil y mil gracias. 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 Mil gracias. Mil y mil gracias. Mil y mil gracias. Inución. Mil gracias. mil agradecitos.